Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de cositas variadas voy a empezar por una caja que me han regalado cuando compré el pienso de mi gato y es que me ha encantado y os lo tenía que enseñar es esta cajita así como en azul, bastante grande, comparad con mi mano y trae diferentes gatos, en este caso este, por aquí veis otro este me encanta porque es el que más se parece al mío por aquí otro y aquí podéis ver un gatito pequeñito y es que me encanta, venía de regalo y os lo quería enseñar bueno, os enseño un par de cositas que he comprado han sido estas velas, las he comprado en tiendas casa como va llegando la navidad, pues los colores típicos de navidad verde y lojo, costaba cada una 1,59 lo podéis ver y luego bueno, fui otro día a la farmacia por unas cositas que tenía que comprar y me regalaron esta muestra de mosfital, venía en esta caja a ver si lo puedo abrir, es un gel gel de baño con vitamina E y yogur, ves ahí calmante y polergénico pH neutro trae 200 mililitros, con lo cual está genial bueno, os traigo más cositas que he comprado esto os traigo dos cosas de papelería y una de higiene o como queréis llamarlo son estos clips de colores, la marca Clip Metal de no sé cómo se llama, Fuluxol o algo así, la marca que trae aquí arriba vienen si no me equivoco 100 creo o 50 y cuestan un euro también he comprado esta carpeta voy a verla para que la veáis me ha costado 4 euros en un baza raconés perdón por el ruido es así con anillas, con dos solapas verdes y luego trae por dentro estas funditas transparentes y la compré para ver qué tal me encontraba con ella y luego también me he comprado ya lo conocéis, esta caja de pañuelos faciales que trae 150 unidades dos capas extrasueves de marca Alimerca 100% celulosa con tamaño 20x20 costaban en torno a un euro no llegaban y bueno, sigo repitiendo con ellas y hasta aquí el vídeo de Juego Variado como siempre espero que os haya gustado que le deis me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí